Y cambiamos de tema para hablar de las novedades en el caso del ataque contra el eurodiputado socialdemócrata alemán, Matthias Ecke, ingresado en estado grave en un hospital. Este domingo, uno de los atacantes se entregó voluntariamente a la policía y confesó la agresión. Es un joven de 17 años que acudió la pasada madrugada a una comisaría acompañado por su madre. Matthias Ecke fue atacado en la noche del viernes por cuatro personas cuando pegaba propaganda electoral en las calles de Dresde para los comicios europeos. Sufrió tal paliza que ingresó grave en un hospital. El atacante confesó, perdón, el atacante confesó, quedó en libertad al no existir peligro de fuga y declarará este lunes ante un juez. Ampliamos informaciones con nuestra analista política Úrsula Moreno, a quien saludamos a esta hora aquí en Berlín. Úrsula, buenas noches. ¿Qué más se sabe de los agresores y del estado de salud del eurodiputado Ecke? Buenas noches, Carol. Pues de Matthias Ecke sabemos que tuvo que ser operado hoy por las contusiones que ha sufrido en la cara, concretamente por un corte en el ojo, roturas en el pómulo. Y de los agresores sabemos que eran varios encapuchados los que agredieron al político socialdemócrata después de insultarlo. Y uno de ellos, lo comentabas, menor de edad, se entregó hoy. No se encuentra en prisión porque es menor de edad, porque no tenía antecedentes y porque se entregó voluntariamente. Según la policía sajona, había atacado este grupo a otros voluntarios que estaban pegando también carteles previamente. Lo preocupante de todo esto, Carol, es que no son hechos aislados, sino que en 2023 se cometieron casi 3.000 delitos contra representantes políticos en Alemania, casi 1.000 más que el año anterior. La socialdemócrata Saskia Eskin llamaba hoy a no trivializarlo porque no son hechos aislados. Tampoco son solo los socialdemócratas los que son objeto de ataques los verdes. El partido de los verdes han sido objeto de agresiones, el vicecanciller Robert Habeck, entre otros. Y el problema no lo tienen tanto los políticos de primera línea, que al fin y al cabo tienen seguridad, tienen guardaespaldas, sino todos estos políticos locales que pueden ser agredidos haciendo algo tan banal, quizás, como pegar unos carteles electorales. Según datos que hemos hablado del Puntestac, los políticos que más agresiones han sufrido han sido los verdes en estos últimos meses, Carol. Úrsula, ¿y cómo se explica y cómo se vive este ambiente de crispación política aquí en Alemania? Pues con preocupación, evidentemente, porque el 2024 es un año electoral. No solo están las europeas en esta región, que fue escenario de este brutal ataque. En Estelán se celebran elecciones regionales en septiembre, pero también en Brandenburgo y en Turingia, y son tres regiones del este del país donde la polarización política es muy fuerte, donde la ultraderechista alternativa para Alemania, AFT, es el partido con mayor intención de voto. En Dresde, por eso salieron hoy a la calle más de 2.000 personas a protestar, también aquí en Berlín, contra las agresiones, contra los políticos y contra los voluntarios electorales. Al fin y al cabo, muchos se temen que estos casos se alimenten la división social y el desprecio a la democracia y que la violencia finalmente se normalice, Carol. Gracias, Úrsula Moreno, por estas informaciones y por este análisis.